Hola amigos de A la Hora Maestros, continuamos en Expo Camacol, estamos en compañía de Yurani Zuluaga quien es la gerente de marketing para la región andina de Henkel, con una marca que todos queremos mucho, muy cercana a nosotros, Ceresit. Yurani, bienvenida y cuéntanos qué hay de novedoso aquí en la feria. Hola, muchas gracias a todos. ¿Qué tenemos novedoso en la feria o con qué venimos? Nuestra marca Ceresit, Ceresit es una marca líder a nivel global, llevamos más de 100 años en el mercado, digamos europeo por llamarlo así, ya llevamos con presencia en Colombia un año. Venimos con las novedades, todo el tema de adhesivos de revestimientos, porque hace un año cuando lanzamos nuestra marca, tenemos los autonivelantes, impermeabilizantes, aditivos de concreto y lanzamos en su momento el CM11. El CM11 es un producto para la instalación de cerámica, tanto en interior como en exterior y tiene control del deslizamiento vertical. Buenísimo. ¿Qué lanzamos en esta feria? CM14, que es un producto para instalar porcelanato y nuestra gran novedad que es el CM17. El CM17 es un producto súper flexible que permite pegar fachadas, piedras naturales, porcelanato, cerámica, en piscinas, en interior, en exterior. O sea, un producto que tiene muchas características positivas. Y para complementar aún más nuestra línea, lanzamos las juntas cementicias bajo el nombre C33 y nuestras juntas epóxicas bajo el nombre C7989, tanto para uso residencial como industrial. Excelente. Bueno, hay algo que nos preguntan mucho y es, oiga, yo quiero capacitarme. Claro que sí. O yo quiero estar más cerca de Ceresit, ¿qué puedo hacer? Claro que sí. Todos son bienvenidos. Nosotros tenemos una red de instaladores y adicional, estamos formando nuestro plan de fidelización para maestros. Invitamos a todos los maestros a que nos contacten. Inicialmente podemos a través de nuestro Instagram, que es genquelac.colombia, y allí pueden mandarnos nuestros datos y nuestra gente los contactará. ¿Qué queremos? Fidelizar a los maestros, capacitarlos, formarles, enseñarles, que es nuestra marca y para que ellos también tengan un mejor manejo en la hora de hacer su trabajo. Bueno, aquí está saliendo el Instagram, por favor a seguir a Ceresit. Y ya saben, capacitación, 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 es lo que cada vez va a ser mejor, su trabajo y el de sus cuadrillas. Entonces acerquémonos a Genquel Colombia, busquemos la capacitación con Ceresit y todos a instalar. Claro que sí. Y bienvenidos todos al mundo Ceresit, que de verdad les va a gustar. Muchas gracias. Gracias a todos.